Un centro cultural promovido por un punk, un cineasta y un artista visual combate al hambre creciente derivada de la pandemia del coronavirus en la ciudad colonial y turística de Antigua Guatemala. En una de sus empedradas avenidas y con la finalidad de ayudar a la comunidad, el Centro Cultural Casa del Río recibe diariamente a unas 300 personas con almuerzos calientes y reparte bolsas de alimentos semanalmente. Organizados con una precisión digna de subrayarse, con un estricto dispositivo de limpieza de alcohol líquido rociado al cuerpo y amoníaco disuelto para las suelas de los zapatos, los voluntarios, colaboradores y organizadores del centro sitúan con sana distancia a los comensales en tres filas distintas, madres solteras, personas de la tercera edad e indigentes. Cada plato, que varía según las donaciones recibidas por el Centro Cultural y que incluye un tipo de carne, verduras y carbohidratos hechos en el momento, es colocado sobre un banco en el cual las personas necesitadas lo toman y proceden a comerlo en las cercanías, desinfectadas por el personal del sitio. En la Casa del Río, la gente ha comido desde arroz chino con pollo y verduras con agua fresca de flor de Jamaica, hasta platillos típicos como el jocón o pepian, quizás el plato nacional por excelencia, además del mítico tamal. Todo en el marco de esta iniciativa, que se ha encargado de brindarle un plato a quienes más lo necesitan, en un país que según cifras oficiales y organismos internacionales, tiene un 60% de personas en la pobreza y uno de cada dos menores padece de desnutrición aguda.